¡Hola! Muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends y en esta ocasión les traigo como siempre todas las novedades en cuanto a skins y próximos eventos que se vienen. Así que antes de empezar y ya que estamos hablando de skins, déjame recomendarte al auspiciante de este video. Smile One es una página en la cual vas a poder recargar diamantes de Mobile Legends a un menor precio. Actualmente se encuentra disponible en México, Chile, Perú y Colombia y para recargar es muy fácil, solamente tenés que ingresar tu ID y luego seleccionar el paquete de diamantes que quiera recargar. Después tenés que elegir el método de pago que va a variar según el país. En cada país vas a encontrar muchos métodos de pagos que no vas a encontrar si querés recargar mediante el juego. Y no te preocupes porque Smile One es una página totalmente legal y avalada por Montu. Así que si te interesa te voy a dejar el link acá en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Una vez que entres ahí vas a tener que seleccionar el país. Así que ya sabes, Smile One es tu mejor opción. Y bueno gente, ahora sí sin más, vamos con todo lo que se viene. Arrancamos entonces con la tienda misteriosa que es una tienda que ya prácticamente está en el juego, el 7 de junio. Donde vamos a poder conseguir skins y también héroes con un 50% de descuento. Luego del 10 de junio se viene el evento de la caja sorpresa donde también vamos a poder pre-registrarnos para obtener tiradas gratis. Y como pueden ver ahí están todas las skins que nos pueden venir en esta caja sorpresa. Vean que vamos a obtener dos tipos de caja. La normal sería y la épica donde podemos conseguir mejores skins de grado más alto. Como pueden ver ahí. Esto sería entonces la interfaz del evento y acá está el evento que le dije ya anteriormente que es el pre-registro. Ahí pueden ver también sale el 10 de junio. Luego el 17 de junio llega este evento donde vamos a poder cumplir ciertas tareas y nos van a dar a cambio esos ítems que están viendo ahí en pantalla. Luego el 19 de junio llegan las skins de verano de Ceylon y Gwynevere. Ahí pueden ver el precio va a ser de 749 diamantes. La verdad que muy buenas estas skins. También noticia importante. Se viene la skin Zodíaco de Zaz pero que va a tener su revamp. Así que muy esperado también este revamp de la skin Zodíaco de Zaz. Luego también tenemos el 27 de junio skin legendaria de Lunox. También muy esperada. Cuando tenga más imágenes también vamos a traer al canal. También se viene una skin gratuita de Alice que sería la skin de la Season 29. Ahí lo pueden ver la verdad que es una skin que se ve también muy bien. También tenemos que la nueva tiradora para aquellos que quieran saber Ixia estaría llegando en julio de este año. Así que paciencia que ya falta poco para que llegue Ixia. Por otro lado tenemos que las skins Starlight y Collector de julio van a pertenecer a Mincithar y Rubi. También siguiendo con los revamps de las skins del Zodíaco. En 23 de julio le tocaría el revamp a la skin de Badang. Luego también vamos a tener otra skin nueva de verano en julio de este año que va a corresponder a la skin de Faramis. También en un coste de 749 diamantes. Luego en agosto se vendría la skin Starlight de Jin. Luego otra skin muy esperada es la skin MPL de Kadita que estaría llegando en agosto. En cuanto a los revamps se viene un revamp de la skin normal de Odette. Que si ya creo que necesitaba un revamp esta skin normal de la señorita Odette. Ahí pueden ver como también se vería el arte de la skin normal de Odette. No se sabe bien cuándo pero próximamente. También tenemos un revamp en el arte de Cloud. Que esto podría significar que también se le viene un revamp visual. Y tal vez de habilidades para Cloud. También para aquellos que no sabían. La próxima y primer skin mítica va a corresponder a Faramis. Ya están trabajando en su diseño. Y así es el nuevo arte de Nana pero en la versión del server Jin. Luego también tenemos esta encuesta del próximo diseño de la skin MPL. En este caso que va a corresponder a Benedetta. Así que digan ustedes que diseño les convence más. Y por último también tenemos encuesta para la próxima skin. Posiblemente especial o Starlight. En este caso para Novaria. Así que Novaria acaba de salir y ya se está diseñando su próxima skin. Y bueno gente hasta acá llegamos entonces. Con todas las novedades en cuanto a próximas skins y eventos que se vienen. Dejame ahí en los comentarios tu opinión al respecto. Que evento o que skins estás esperando. O que skins te gustaría que Montoon traiga algún héroe que hace rato no trae skins. Así que si te gustó el video ya sabes que me ayudarías muchísimo. Dándole like y suscribiéndote a mi canal si es que todavía no estás suscrito. Subo video bastante sencillo. En esta ocasión vamos a estar analizando y viendo todos los cambios que hubieron en los héroes en este último parche ya del servicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!